Nuestra última ponente es Patricia Salvador, Patricia es periodista y epidemióloga de la Universidad Juan N. Corpas de Bogotá y Magistra en Salud Pública de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como coordinadora del Centro Nacional de Enlace, unidad del Ministerio de Salud, encargada de intercambiar información 24 horas, 7 días de la semana, con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Su trabajo es bien como película de ciencia ficción, de hecho te he preguntado todo el día cuál es tu película favorita, porque ella, el trabajo tuyo te demuestra cómo finalmente el cambio climático y la movilidad internacional de personas puede afectar gravemente en epidemias y en enfermedades en nuestro país. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros tenemos que enfrentarnos y cómo tenemos que desarrollar nuestras ciudades para poder de la mejor manera controlar, por ejemplo, algún brote de ébola? Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos y todas. Agradezco también a la Biblioteca del Congreso por esta invitación y porque es una oportunidad de mostrar que efectivamente estamos tratando de avanzar en ciudades sostenibles, pero para poder disfrutar de estas ciudades necesitamos una población sana. ¿Con este avanzo? Sí. Bien. Lo primero, contarles un poquito sobre cómo estamos trabajando a nivel del Ministerio de Salud este tema. Y para eso no puedo dejar de hablar del Reglamento Sanitario Internacional. Este es un instrumento jurídico que es internacional y que en Chile y en todos los países que son vinculantes de la Organización Mundial de la Salud es Ley de la República. En Chile, a través del Decreto 230 del año 2008, esto se convierte en una Ley de la República y básicamente contempla algunos cambios importantes. En el año 69, ahí usted puede ver la versión amarilla que aparece ahí en la pantalla. Esta versión era bastante más limitada porque solamente vigilaba tres eventos y era cólera, peste y fiebre amarilla. Pero la nueva versión, la del año 2005, que fue cuando se adopta este nuevo texto, abarca entonces ahora todos los riesgos en salud pública y se introduce un término nuevo que se llama las emergencias de salud pública de importancia internacional. Ese término es PI, que nosotros en salud manejamos a diario y que estamos tratando de vigilar para que efectivamente cualquier brote o cualquier evento no se nos vaya a convertir en una SPI. Antes también solamente habían medidas preestablecidas para dar respuesta a cualquier emergencia. Y es decir, si ocurría un brote, entonces el reglamento decía usted debe hacer A, B, C y era como un paso a seguir. Actualmente, la nueva versión del reglamento nos permite tener respuestas adaptadas dependiendo del tipo de evento que se presente. Y lo último, el último cambio que se introduce en esta nueva versión del año 2005, es que antes solamente se hacía control en las fronteras de los eventos. Pero sabemos que los bichos no tienen, ¿verdad?, pasaporte y pasan. Y es ahí donde entonces viene el cuestionamiento. Tenemos que vigilar solamente en las fronteras, sabiendo que con la globalización podemos tener lo que tú mencionabas, quizás un ébola. Ahora, actualmente hay un rebrote en este momento, esto es nuevo, en República Democrática del Congo. Se pensaba que la epidemia en África estaba controlada, estuvo controlada un buen tiempo. Sin embargo, esta última semana nuevamente tenemos tres fallecidos, tenemos ya 12 o más de 12 personas sospechosas, algunas confirmadas. Entonces, estamos frente a algunos riesgos que se están dando. Por lo tanto, este reglamento nos va a traer la pauta y nos va a marcar cómo debemos responder. Básicamente, esta es como la línea de tiempo del reglamento. En el año 2005 se aprueba, en el año 2007 recién entra en vigor en los países. En el año 2009 se nos pidió a todos los países levantar cuál era nuestra capacidad de respuesta. Con qué tenemos para responder a estos eventos, a estos cambios que están apareciendo. Y se nos dio un tiempo, hasta el año 2012, para que los países pudiésemos instalar esas capacidades básicas para responder a las emergencias. Ocurrió que en el año 2012 hubo una cantidad de países que no cumplió, por decirlo, con esta tarea. No tuvieron los recursos, muchos de ellos, para instalar estas capacidades básicas. Por lo tanto, se pidió prórroga. Chile fue un país que no pidió prórroga. Lo que no significa que tenemos todas las capacidades para responder. Nos hacen falta cosas. Sin embargo, teníamos como la cuota mínima, por decirlo, para poder responder frente a los cambios que se están presentando. Y es así entonces, como en el año 2016, que fue el año pasado, todos los países del mundo teníamos que tener una capacidad mínima instalada para responder a estas emergencias. La finalidad del reglamento, ahí está marcado con negrita, los verbos, ¿verdad? Prevenir la propagación de enfermedades, proteger a la población, controlar esos eventos que pueden surgir y dar una respuesta. Sin embargo, algo bastante interesante que nos plantea el reglamento es que hay que evitar las interferencias innecesarias tanto al comercio como al tráfico de personas, al tránsito de las personas. Y esto ha sido bien cuestionado, porque en un caso como ocurrió cuando fue el tema del ébola, que tuvimos este brote bastante importante en África, hubo países que pusieron como restricción suspender sus vuelos. Y en ese aspecto no se estaba cumpliendo con el artículo 2 de este reglamento, que dice que usted no puede decirle a las personas no viaje. Por eso, al decirle a la persona no viaje, el país tiene que asegurarle a esa persona que no va a enfermar. Entonces, ahí es donde están nuestros desafíos. El Centro Nacional de Enlace nace precisamente del artículo 4 de este reglamento y es una unidad que funciona dentro del Ministerio de Salud y que está encargado básicamente de hacer una vigilancia epidemiológica. Hacemos análisis de los eventos tanto nacionales como internacionales y estamos pendientes de que todos estos eventos no se vayan a transformar en una emergencia importante en el país. Para eso, en Chile, tenemos un Centro Nacional de Enlace que, como les comenté, funciona desde el año 2008. Cuenta con profesionales que todo el tiempo están tratando de detectar los brotes o los eventos que pueden ocurrir. Evaluamos, verificamos información. Y además de eso, tenemos en todo Chile un Centro Regional de Enlace. Es decir, cada región tiene un centro regional que nos informa al nivel central cuando ocurre algo extraño en regiones. Esta es como la sala nuestra en Santiago. Ahí tenemos una sala de operaciones donde cada vez que hay una emergencia en el país de cualquier tipo, sea una emergencia ambiental, una emergencia epidémica o una emergencia basada en desastres, ahí es donde se reúnen las autoridades, se toman decisiones, se cuenta con equipos allí de, como por ejemplo, telefonía satelital, etcétera, para poder responder a estas emergencias. Básicamente, el Centro de Enlace lo que hace entonces es que toma información y la difunde desde los riesgos más mínimos que podemos tener nosotros, que nos dice a nosotros la Organización Mundial de la Salud. Yo tengo 24 horas para informarle a la Organización Mundial de la Salud ante cualquier evento que pueda estar ocurriendo en el país. Yo no debo esperar la confirmación del laboratorio. Ante la sospecha, yo debo informar a la Organización Mundial de la Salud de lo que está ocurriendo en el país. Y además de esto, entonces, reunimos toda la información disponible y también tenemos algo bien interesante, que es que cuando ocurre algo en un país vecino o en un país de otro continente, todos los países tienen un centro nacional de enlace. Por lo tanto, si yo detecto que hay un evento en un país, ya sea en África, en Europa, en Asia, en cualquier lugar, yo tengo vía directa, me comunico directamente con los colegas del centro de enlace de ese país y puedo entonces de esa manera averiguar con mayor detalle qué está ocurriendo específicamente frente a ese evento en ese país. Aplicamos este anexo, ahí se ve de pronto muy pequeño, pero la idea de esto es que el reglamento nos otorga un algoritmo de decisión. Este algoritmo tiene cuatro preguntas. Si dos de estas preguntas son afirmativas, yo estoy enfrentando como país una emergencia importante que debo informar. Entonces, las SPI, que les decía que son eventos extraordinarios y que constituyen un riesgo para la salud pública, que pueden exigir una respuesta internacional coordinada, son las más importantes que yo debo informar hacia el ente internacional. Y estos son los que yo debo notificar de manera obligatoria, los que pueden tener una repercusión grave para la salud pública, los eventos que son imprevistos o inusitados. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un brote, por ejemplo, en el caso de la influenza, la influenza es algo que se da generalmente estacional, en invierno, ¿verdad? Pero si yo tengo un brote de influenza en verano, ya es algo raro. O si tengo un brote de influenza, como ocurrió en México con el H1N1, que se estaba dando en una población joven y sana, eso es raro. Entonces, eso yo lo tengo que notificar. Y aquellos eventos que tienen riesgos de propagación internacional. Este es mi flujo de información. El centro enlace está ahí en amarillo. Yo informo hacia el punto focal de la OMS cuando ocurre una emergencia y la información sube a la directora general de la OMS, quien definitivamente es la única que puede decir si estamos o no estamos frente a una emergencia de salud pública de importancia internacional. La pregunta entonces, ¿puede una emergencia de salud pública de este carácter, o sea, el cambio climático, generar una emergencia de este tipo? Pues la respuesta es afirmativa y por eso el Ministerio, a través de una resolución, se ha establecido un grupo de trabajo para estudiar un poco estos fenómenos, estos cambios. Y estos son algunos de los cambios que estamos nosotros ya vigilando por el cambio climático. Lo primero, la morbilidad y mortalidad relacionada con las temperaturas. Esto, de hecho, fue una noticia de prensa que se está, el fenómeno del niño, ¿verdad? Está generando bastante problema en nuestros mares. Los fenómenos meteorológicos que, como vemos, ahí están los aluviones. Hay una página de cambio climático en Chile y cada vez que ocurren estos aluviones, obviamente, están en primera línea. Esa fue la tormenta de arena que tuvimos hace poco en Arica. Y, por supuesto, la tremenda sequía que hemos vivido por mucho tiempo también y que, según esta nota, estaría afectando hasta el 76% de la superficie de nuestro país. La contaminación ni hablar, ya lo han mencionado los expositores anteriores, ¿verdad? La contaminación de las aguas, de los mares, ambiental, el ruido, que de verdad que también esto genera bastante estrés en la población. Todas las enfermedades que son transmitidas por agua y alimento. Aquí, por ejemplo, sabemos lo que ocurrió hace poco con el tema de la marea roja. Y el tema de la marea roja es interesante porque, obviamente, con el aumento de las temperaturas en el mar se genera esto, pero la población consume muchas veces estos productos del mar que están contaminados y produce, entonces, este cambio climático un efecto en la salud pública. Lo mismo que está ocurriendo en muchos países con los brotes de cólera y que se están identificando con esto del cambio climático. Se dice que muchos de estos casos de cólera en el mundo son atribuibles a este cambio. Enfermedades transmitidas por vectores. Ahí vemos una foto no muy grata, de verdad, eso ocurrió en Argentina este año. Una ratada que le llaman, ¿verdad?, en un barrio donde los niños conviven, ¿verdad?, con estos roedores. Ya tenemos en Chile, o sea, no en Chile, sino en Puerto Rico, pero afectando a la primera mujer chilena que es madre de un niño con microcefalia por haber adquirido el virus del Zika y que es una de las principales complicaciones. Y todos estos vectores que son los mosquitos están apareciendo en Chile. Ya tenemos el vector del Zika, que es el mismo que produce el dengue, el chikungunya, la fiebre amarilla. Lo tenemos presente en Arica, está presente en Isla de Pascua. Ya tuvimos un brote de dengue el año pasado en Isla de Pascua. Por lo tanto, no somos ajenos a esta realidad y por eso se está trabajando fuertemente como Ministerio de Salud en tratar de controlar estos vectores. Ahora, es un poco complicado y un poco difícil cuando estos vectores están en nuestros vecinos y muchas veces nosotros hacemos la contención de nuestro lado, pero si el de al lado de pronto no lo hacen, no porque no sea parte de su política, sino que están tan acostumbrados a convivir con ello y han aplicado políticas y no funciona, muchas veces ocurre que entonces nuestros esfuerzos se ven un poco limitados. El tema de la escasez de los alimentos y del agua, obviamente sabemos, esto también se ha hablado de manera amplia en esta oportunidad, se sabe que esto también tiene que ver con lo del cambio climático y por supuesto los efectos mentales. Aquí veíamos cómo a través de un estudio que se hizo, que el cambio climático está afectando la salud mental, la gente se está volviendo más violenta. Y esto también se está trabajando a través del Ministerio de Salud. Hace poco, en el año 2015, se nos envió a un grupo a Japón para poder tomar el modelo de salud mental japonés y adaptarlo a nuestro Chile. Es un poco complicado porque las culturas son muy distintas, muy diferentes, pero estamos trabajando en eso, estamos tratando de ver cómo adoptamos este modelo de salud mental de Japón a nuestra realidad chilena post-desastre, post-eventos traumáticos. Y bueno, ahí están también todos los efectos nutricionales que tiene el cambio climático, cada vez más están apareciendo estos alimentos que ya no son los naturales que comían nuestros abuelos, ¿verdad? Cada vez más comimos cosas congeladas, enlatadas, etcétera. La facilidad que le permite a estas mujeres solas, ¿verdad? Sobre todo que se mencionaban anteriormente, que cada vez más están apareciendo y cuando uno habla con estas personas o que son personas que efectivamente trabajan todo el día, obviamente no tienen el tiempo para estar cocinando todo el tiempo. Se está postergando cada vez más la maternidad, las mujeres ya no quieren tener guagua, ¿verdad? Es como que es todo un mundo de cosas que está ocurriendo y esto está obviamente perjudicando de alguna manera nuestro sistema de salud. De hecho, se sabe y está comprobado por estudios que las mujeres que son más propensas a tener un cáncer son aquellas que no han sido madres. Y bueno, y obviamente las enfermedades infecciosas que están aumentando. Pero cada vez más hay gente que es alérgica. Quizá usted cuando era chico o cuando era niño no era alérgico, pero ahora tiene alergia. Entonces uno dice, ¿pero qué pasa? ¿Por qué antes no me pasaba y ahora sí? Y es producto de todos estos cambios. Cambios en la humedad del clima, ¿verdad? Aumentan a veces en zonas que eran muy secas, ahora hay humedad. O viceversa, zonas que eran muy húmedas ahora están secas. Entonces esto está generando obviamente que nuestro cuerpo trate de adaptarse y ahí es donde estamos, es una lucha entre el cuerpo, ¿verdad? Y lo que está ocurriendo. Así que de esta manera nosotros como Ministerio de Salud estamos trabajando. Bueno, aquí para esto no lo voy a mencionar ni lo voy a leer. Lo va a tener si a alguien le interesa de pronto profundizar un poco más en el tema. Aquí está una lista de enfermedades. Es un ejemplo. Enfermedades que podrían ocurrirnos si ocurre tal cosa, ¿verdad? Por ejemplo, si hay urbanización, hacinamiento urbano, obviamente puede ocurrir, por ejemplo, un brote de dengue. Hablábamos de las ciudades sostenibles. Por ejemplo, hace poco estuvimos en el norte, en Arica, viendo esto del vector, el mosquito que se ha reintroducido nuevamente a nuestro norte y estábamos haciendo una inspección y uno se da cuenta que, por ejemplo, los techos en Arica son planos, porque como no llueve, las casas son de verdad cuadradas. Entonces la gente acumula cosas en el techo. Ya no sirve esto, al techo. Ya no sirve esto, al techo. Al techo, al techo. Y resulta que cuando uno viene a ver, ahí es realmente un foco donde estos criaderos de mosquitos y de larvas y de cosas empiezan ahí a tener. Entonces, nuestra ciudad es sostenible. Alguien lo mencionaba también. Tiene que ver un poco con la realidad de nuestra región, porque los riesgos que tiene Arica, en este caso, por ejemplo, como los vectores, como el mosquito, no los tiene Magallanes, ¿verdad? Y en Magallanes quizás son otras las cosas y otros los riesgos que deberíamos nosotros tener presente para poder realmente construir este tipo de ciudades. Entonces, como conclusión, solamente algunas acciones generales para ir concluyendo. Se está identificando en estos momentos cuáles son las zonas más vulnerables o de mayor riesgo para la salud de la población. Se está haciendo monitoreo de variables ambientales que dan cuenta de este cambio climático que tenemos. Otra cosa importante, estamos trabajando con otros sectores, porque es un error pensar que los problemas de salud los responde salud. Generalmente, ahí es algo que... Les voy a poner un solo ejemplo que se lo comentaba a José Miguel en estos intermedios al comienzo. Yo le contaba, cuando fue el brote del ébola, nosotros como Ministerio de Salud trabajamos de la mano con Cancillería, con la Policía de Investigaciones, y ellos a diario nos hacían llegar, por ejemplo, Cancillería a diario me hacía llegar a mí un listado de las personas que solicitaban visa en África para venir a Chile. Entonces, yo ya sabía, al final de la tarde, cuántas personas de África venían. Esa lista yo iba, se la entregaba a la PDI en el aeropuerto, la PDI ya sabía que estas personas venían, y se le hacía un seguimiento por 21 días, en este caso del ébola, que era como el máximo periodo de incubación en que las personas podían enfermar. Si venían de país de riesgo, teníamos que una vez al día llamarles y decirles, está bien, tiene fiebre, etc. Y si no venían de país de riesgo, una vez a la semana hacer este seguimiento. Muchas veces se nos perdían y nos decían, vamos a hospedarnos en el Hotel Sheraton, y íbamos a hacer la investigación y ya no estaban en el Hotel Sheraton. Entonces, ahí la PDI, de manera mágica y asombrosa, nos ubicaba a estas personas y nos decían, no, ya no están aquí, están allá. Y a veces nos pasaba que le preguntábamos al viajero, ¿verdad? Oiga, ¿usted por qué puso al entrar que iba a estar en este hotel y ya no está? Y el extranjero nos respondía, no, es que el taxista dijo que era muy caro y me llevó a una picada. Entonces, ocurre en nuestro país. Pero tenemos, nosotros, yo como saluno puedo decir, ah, se me perdió. Pero si viene de un país de riesgo, estamos poniendo en riesgo a toda la población. Por lo tanto, el trabajo nuestro, somos como un poco espías de los virus, estamos ahí detrás de la gente, pero lo hacemos en pro de la salud pública. Y para eso también, entonces, trabajamos con otros sectores. Es súper valioso para nosotros, de hecho, esta instancia, donde ustedes puedan conocer y saber lo que estamos haciendo también. Por último, fortalecemos nuestros sistemas actuales de vigilancia. Existe en el Ministerio un referente para cada tema. Es decir, hay alguien que está pendiente de los virus respiratorios, hay otro que está pendiente del sarampión, y así de todas las enfermedades, y así estamos todos bastante vinculados. Así que eso básicamente. Gracias. Gracias.